Es el último bocado, si, el último bocado y parece, parece que se lo lleva a la boca Falta un poco para terminar y parece que el resultado no se mueve Pero quiere definirlo, se lo va a comer, se lo va a comer Y se lo comió Toda la hamburguesa se la ha comido Me voy ahora al terreno de juego para algunas reacciones Carlos, una magistral jugada de principio a fin, ¿cómo te sentís con el resultado? No, no, todas las cosas se dieron bien, la comida está bien Estamos de visita, ya sabía que iba a pedir, es algo que venía deseando Y bueno, ahora solo toca pedir el póster y prepararnos para la próxima visita, ¿no? Y tú también, ven a Denis a vivir la pasión del fútbol Nos vemos en el próximo encuentro